Alrededor de 300 evangélicos, compañeros celestes, se movilizaron en la capital regional para manifestarse en contra de los proyectos de ley del aborto libre e identidad de género. El primero fue ingresado a la Cámara de Diputados la semana pasada. El documento fue presentado por diputadas opositoras y en él piden despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Lo que hay en el vientre de una mujer no es su sangre, no es su cuerpo, no es su ADN, es otro ser que tiene el cuerpo y no puedo votarlo así como así. Y lo más importante, estamos contra la identidad de género. Esta semana parte la discusión del Parlamento y creo que es importante que los parlamentarios sepan que hay personas que no quieren la identidad de género. No queremos, yo también, no quiero que los menores de edad, menores de 18 años puedan cambiarse de sexo. La movilización también le sirvió a los religiosos para manifestar su voluntad respecto al proyecto de ley identidad de género para los menores de 14 años que mañana pasará votación en la Cámara del Senado y posteriormente a la de Diputados. Lo que podemos decir desde nuestro punto de vista y muchos científicos y muchos médicos pro vida lo dicen, que existe vida desde el momento de la concepción. No es un montón de células y que haya una vida independiente dentro del útero de esa madre. Así que por eso estamos en contra del aborto libre porque no se ha explicado en su contexto lo que es un aborto. No es un algo terapéutico sino que es una invasión y es un asesinato cruel y despiadado del demandamiento de esas partes, de ese cuerpecito que está dentro del cuerpo de esa madre. Así que hay una vida independiente. En la redacción del proyecto del aborto libre las diputadas aseguran que en el ámbito de la sexualidad y la reproducción históricamente las mujeres han sido objetos en la práctica de toda clase de controles y tutelas. La autonomía personal es negada a las mujeres mediante leyes cognitivas que basadas en determinadas creencias morales o religiosas les imponen la obligación de procrear y cumplir el mandato social de la maternidad, asegura el escrito. Dios estableció, él estableció el matrimonio, entonces él dijo que él creó, en su palabra dice yo, él creó hombre y mujer. Entonces ¿para qué? Para poder procrearse, para poder tener hijos. Entonces yo le digo que no es debido asesinar a un bebé que no se puede defender. Nosotros estamos por la vida, cuando un país se va por el otro lado, por la muerte, lo que Dios estableció, sus decretos, nadie los puede cambiar porque si no vienen los juicios de Dios. Y Imperial, en la novena región, es un pueblo muy cristiano. La vida del Señor que nos da a él, así como nos da la vida a nosotros, él ama la vida, ama a la familia y por eso estamos en eso. En el Congreso, algunos no ven con malos ojos el proyecto de ley sobre la identidad de género, a diferencia del del aborto libre, el cual tendría un rechazo total porque no ha sido bien recibido por parlamentarios evangélicos como religiosos y esperan que no sea aprobado porque si no, de lo contrario, incentivaría el libertinaje.